¿Nada? Nada. No se me cae una idea. Y encima los incompetentes de tus amigos te tiran todas ideas de mierda. Ninguna idea es mala. Trabajar con ellos fue una idea mala. Una comedia musical, what the fuck. Y todo porque ellos quieren cantar y bailar. Bueno, siempre hay que descartar las primeras ideas. Lo que tenés que descartar, chiqui, es a tu grupo de trabajo. Se hunden en su mediocridad y te están arrastrando a vos con ella. Mándalos a todos a cagar. Besito. Natalia, todavía estás a tiempo de largar todo a la mierda y conseguirte un trabajo seguro. Tu viejo te puede meter en el suyo. Déjate de joder con esa pavadita de la obra de mi vida. Haceme caso. Ensayo número 9 de la obra de mi vida. Las ideas salen solas, pero son todas malas. Puedes decir que está todo mezclado, como que tiene raíces por todas partes. Tengo una idea. Como por ejemplo... Vos siempre nos estás hablando de las personas que te traumaron, ¿no? Entonces pensaba una obra de teatro sobre una chica que se va vengando de las personas que la arruinaron en la vida. ¿Cómo sería? ¿Como Kill Bill? Claro, como Kill Bill. No, no. Yo te dije que quería hacer algo nuevo, algo que no exista. Eso para empezar, Natalia, no te preocupes. Porque después seguimos por otro lado. Vos decime, si tuvieses una lista con las personas que matarías, ¿a quiénes pondrías? Sigue siendo Kill Bill. Contéstame, Natalia. No funciona así. O sea, no es que le pedís una lista y ella saca al bolsillo una hoja con todos los nombres de las personas que quieres matar. Delfina Montenegro, Sebastián Maldini y Federico López Doval. ¿Y quiénes son? Delfina era la chica más linda y popular del curso. Sus padres eran empresarios menemistas y vivían en una casa de dos pisos en el centro. Cumplíamos años al mismo día y sus fiestas siempre opacaban las mías. ¿Pero qué es lo que te hizo Delfina? Nada. La odio porque era mejor que yo. Nada más. Después está mi hermano, Sebastián. ¡Solí, Sebastián! ¡Solí, Sebastián! ¿Quién es, Natalia? ¿Quién es la tienda de la pata? Me molestaba todo el tiempo. ¿Quieres chapar conmigo? Y encima, no me dejaba estudiar. Hasta ahora no parece otra cosa más que una típica relación de hermano. Nada de eso fue lo peor. Lo imperdonable fue que el muy forro eligió una carrera más prometedora que la mía. ¿Y vos, Natalia? ¿Qué vas a estudiar cuando terminés la escuela? Teatro. ¿Te acordás una vez que me fuiste a ver a un centro...? No, no, no. Ni idea. ¿Y vos, Sebastián? ¿Qué vas a estudiar, querido? ¿Yo? Ingeniería agroespacial. ¿Eso es lo terrible que hizo tu hermano? Eh, Chappi, no me interrumpas. Y por último, Federico López Doval. Él era el malo de la escuela, pero malo de verdad. Era violento. No tenía problemas en cagar a trompadas a cualquiera sin sentir ningún tipo de culpa. Todos trataban de alejarse de él porque realmente era un psicópata. ¿Y a vos qué te hizo? ¿Te pegó? No. Me hizo algo mucho peor. ¿Y vos, Baldini, qué vas a estudiar cuando sea grande? Teatro. ¿Teatro? Cuando sea grande vos me vas a limpiar los pisos a mí. ¿Nada más? Es un montón. El tipo cagaba palos a todo el mundo, pero vos estás enojada por eso. A veces la violencia psicológica es mucho peor que la violencia física. Sí, sí, Natalia, pero no creo que este caso califique como violencia psicológica. Bueno, no importa. Después vemos qué te hizo. Lo importante es que quedaste muy traumada. Entonces decidí vengarte. Pero cada vez es más que el vil. Eh, déjame terminar. Delfina, Sebastián, Federico. Delfina, Sebastián, Federico. ¿Pero no es muy caro hacer eso? Nah, lo hacemos con cartón. Tipo country. Choto, pero bien. Además no sé andar en moto. Bueno, esa parte la puede hacer René. Con el casco no se va a dar cuenta nadie. Yo puedo. Ah, pero la moto la tengo fin de semana por medio. No importa. Puedo ir caminando. Es un detalle. ¿Quién es? ¿Quién es? No es motivo suficiente para matar a una persona. Te hubieses esforzado un poco más vos, chiquita. Para ser mejor que yo. Y listo. O tus padres hubiesen sido más menemistas que los míos. No sé. Lo siento mucho, Delfina. No es tu culpa. Para nada. Pero tengo que matarte para sentirme bien conmigo misma. Le cortás la cabeza con una espada. ¿Y cómo hacemos ese efecto? No sé, Natalia. Con un zapallo. Va a quedar mal. Si lo hacemos bien, no. Vengo a matarte. ¿Por qué? Porque me torturaste toda la infancia. Ese no es un motivo suficiente para matar a un hermano. Así se llevan los hermanos. ¿Por qué tuviste que estudiar ingeniería agroespacial? Porque me gusta la ingeniería agroespacial. No te lo tomes personal. Soy inteligente. Cuando dijiste que ibas a estudiar ingeniería agroespacial, me rompiste el corazón, Sebastián. Me lo rompiste. Deberías haber estudiado artes plásticas, música, cine, o algo peor que lo mío. No, no, no. Eso no. Eso es una falta de respeto para mí y para toda la ingeniería agroespacial. No te resistas, Sebastián. Va a suceder. Te guste o no. Pa, le arrancás un ojo. ¿Y cómo hacemos eso? No sé, Nati. Con un huevo. Vengo a matarte. ¿Pero por qué? Porque me dijiste que te iba a limpiar los pisos. Pero ese no es un motivo contundente para querer matarme, Nati. Para mí sí, porque soy lo suficientemente egocéntrica para pensar que todo lo que hicieron los demás fue para perjudicarme, como si yo fuese el centro del universo. La verdad es que ni siquiera recuerdo haber dicho eso. A ver, pará. No, no recuerdo haber dicho eso. Además era adolescente, era otra época. Me traumaste, Federico. Me traumaste. Y a mí lo único que me importan son mis traumas y mis inseguridades. Y después de que Natalia logró vengarse de todos aquellos que la arruinaron en la vida, se fue en busca de nuevas y desopilantes aventuras. Fin. No, no, no. No, esta historia no me gusta. Primero porque al final sí era igual a Kill Bill. Segundo porque no mataría a mi hermano. Tan hija de puta no soy. Y tercero, realmente estas cosas fueron importantes para mí y me traumaron. ¿O no? Y convengamos que no, Natalia. O sea, nada de esto fue tan grave. Estás exagerando. Aparte tu hermano, pobre pibe. Quiero decir, queremos decir, ¿por qué tenía que estudiar otra carrera? Si a él le gustaba el campo y el espacio. Bueno, me chupa un huevo. Es la hora de mi vida. Bueno, como quiera, Natalia. Listo, pensamos en otra cosa. Ya está. No te digo, no te respetan ni a vos ni a tu dolor. Son estúpidos fuertes. Mándalos a cagar. Mándalos a todos a cagar. Hay que seguir pensando en otras cosas. No sé, ideas que no me hagan quedar tan mal a mí. Natalia, tu viejo se jubila el año que viene. No pierdas más el tiempo. Que te meta a trabajar con él. ¿Mejor seguimos la próxima? Sí, mejor nos vamos. Deja el sitio mirando limpio, dale. Quedate tranquila. Al menos los pisos no me los limpias a mí. Deja el sitio mirando limpio. Deja el sitio mirando limpio. No te impresioné el sitio mirando limpio. Gracias.